El compromiso de generación de servidores es con el futuro de ustedes, es con el futuro de sus hijos, es con aquellos que necesitan medicamentos y que hoy le niegan esos medicamentos, las ARS, es con aquellos envejecientes que una vez superados los 60 años de edad, no tienen como tener lamentablemente una pensión digna que le garantice mantenerse. Nuestro gobierno, generación de servidores se compromete a que no haya un solo dominicano o dominicana que superados los 60 años de edad no cuente con una pensión digna para mantenerse.